Poncho Dancer, la fábrica de las estrellas Ella luce tranquila, pero cuando se toma un trago A la nota se le sube y se me va pegando Conmigo yo veteo, mi cama ya la veo Prepárate en Morena, vamos a hacer un video Vamos a hacer un viaje sin retorno La vaina está muy rica, pero no me conformo En esta que te traje, no la tengo, no adorno Aquí tengo tu pana, así que prende ese horno ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Lesslie, dale duro, castigo ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Renzo, dale duro, castigo Se comienza a quitar los zapatos Ahora se ha soltado el tabello Se pega del cinturo un poquito Y comienza con tu placo en el ritmo Mírala como se soba, se soba, se soba Se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba Se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba Se sube y se baja Encendía y quiere parir hasta el otro día No le parará el otro que venga la policía Su mamá le dijo que se iba a poder a mí Y se vino con el mismo que sabía lo que quería ¿Cómo le gusta lo malo? Se pega por detrás y por su culo me remalo Me le pegó al oído y le digo vamos a matarnos Ella me dice dame lo que quiera pero dame Quiere que le dé castigo Dale duro, Renzo, dale duro, castigo Quiere que le dé castigo Dale duro, Renzo, dale duro, castigo Se comienza a quitar los zapatos Ahora se ha soltado el tabello Se pega del cinturo un poquito Y comienza con tu placo en el ritmo Tu placo, 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 tu placo Oye, nosotros sabemos lo que a ti te gusta Rezo Winder Alexi Descalzo Angora Records DJ Adobe El de la mano nerviosa Waze Music Cuidado que te quema Este es el ritmo que está de moda, papá Óyeme, se fue de duro Nos fuimos